Nosotros hacemos un sistema zonal de presión y el sistema zonal a veces marca nombre, a veces tiene la presión sobre el balón, en fin, eso lo vamos a disfrutar. Lo hemos hecho ya en varios partidos, en todos los casos, en varios partidos, más como la forma como vamos a ahogar, eso nos favorece mucha presión, mucha presión, diría yo, en algunos lugares. Independiente del técnico, sé que tengo que ganarle a México, con el respeto por él, nos unen a una gran amistad, una presión de colombianos, pero hay que con todo, con el partido, mañana con los partidos, eso no hay la misma duda. Y tengo plena confianza en que el rendimiento de los trabajadores, los que van a salir, y los que están en el banco, están comprometidos. La opción es el primer partido que dirige como visitante, no conoce, lo va a decir uno de ustedes, este manejo de las competencias eliminatorias en esta zona, entonces va a tener un poquito de ser conservador, y no habrá 20 que tiene tres hombres de punta, o dos que van a ser contra atacantes, pero igual, me parece que el médico, de la noche a la mañana, no se puede cambiar tantas cosas. La noche a la mañana, no se puede cambiar tantas cosas. La mañana, no se puede cambiar tantas cosas.